Estamos a 23 de febrero y estoy haciendo un vídeo por el motivo que quieren desaparecer esta torre que es patrimonio de Caudete y me acabo de enterar que la casa Villa Isabel está protegida, pero la torre no. Y lo que quieren hacer es desanchar y eliminar esta torre para que pueda estar a doble sentido. Pues quizás que la solución para evitar esta masacre, porque es una masacre de gente irresponsable, porque a veces tenemos leyes estúpidas, es de hacer esta calle en sentido único y así protegemos nuestra torre, porque es el patrimonio de Caudete y no vamos a permitir que unos iluminados en el ayuntamiento de Caudete nos hunda esta torre que es patrimonio y por eso, hace dos años que estaba diciendo a la gente de hacer un marco de protección urbanístico en el cual no pensaba que esta torre no estaba puesto en protección, además de proteger también nuestro paseo y otros lugares de Caudete. Vosotros la oposición, cuando estaba explicando eso, ¿qué hiciste? Pues nada. ¿Y tú, Moisés? ¿Hiciste algo con tu concejala, Marian, que era de urbanismo, que no tiene diplomas para ser en urbanismo? Tampoco. Pues os invito a todos a informar a la gente que no queremos que se toque la torre de la vía Isabel y queremos todos, para protegerla, que sea una calle en sentido único y así problema resuelto para toda la vida. Y Moisés, no lo vamos a por el momento, no. Para toda la vida. Muchas gracias.